La nueva película de Disney Pixar, Coco, ya se estrenó en México, por lo que si aún no has visto la película, te advertimos que este video contiene spoilers. La productora Disney Pixar es muy conocida por darnos guiños y referencias a sus otras producciones en todas sus películas, por lo que Coco no es la excepción. Esta película además de tener mensajes ocultos, estuvo inspirada en lugares reales de México. A continuación conocerás los 9 mensajes ocultos en la película de Coco. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. En la película pudimos ver diferentes referencias de la cultura mexicana como lo son Frida Kahlo y Diego Rivera, quien está pintando a una calaca desnuda. Y aunque muchos piensan que Ernesto de la Cruz está inspirado 100% en Pedro Infante, la realidad es que también Jorge Negrete sirvió para darle vida al personaje. De hecho, Pedro Infante y Jorge Negrete salen en la escena en la que Ernesto de la Cruz le presume a todos a su bisnieto, Miguel. Específicamente a donde van cabalgando, a un lado de ellos se encuentran los cantantes y actores del cine de oro. Número 2. Las celebridades que salen junto a Miguel son Agustín Lara, Dolores del Río, Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, El Santo, Jorge Negrete y Emiliano Zapata. Número 3. En el Mercado de Santa Cecilia se encuentran unas piñatas de Woody, Buzz Lightyear y Mike Wazowski. Número 4. En la entrada de la Ciudad de los Muertos podemos ver las pirámides de Teotihuacán. Además, la ciudad está construida debajo hacia arriba. También se pueden ver construcciones coloniales y más arriba construcciones más modernas. Número 5. La especie de sala de espera donde se encuentra la abuela Imelda está inspirada en el Palacio Postal de la Ciudad de México, que es muy parecido. Número 6. ¿Recuerdan al colorido pájaro gigante de Up? En Coco hace una breve aparición, pero en forma de alebrije. Número 7. El DJ que aparece en la casa de Ernesto de la Cruz es Camilo Lara, un músico mexicano quien fue invitado por Disney y Pixar para realizar arreglos y consultorías musicales. Coco le hizo un cameo a Camilo como un homenaje. Número 8. En la mayoría de las películas de Pixar aparece el vehículo de Pixaplaneta, una camioneta que se vio por primera vez en Toy Story, y en Coco no fue la excepción. En los primeros minutos de la película aparece. Número 9. Este mensaje oculto es tan pequeño que pasa tan rápido que es casi imperceptible, pero los fans del estudio no han tardado en darse cuenta de este pequeño detalle. En el corto de Dante, el perro de Miguel, el protagonista del filme, persigue un hueso por todo el pueblo. En un momento pasa por delante un niño pequeño que come una mazorca de maíz. Y podemos ver la referencia de que el niño lleva unos zapatos azules con el número 95 claramente escrito en ellos, al estilo del Rayo McQueen en Cars. Estos han sido los increíbles mensajes ocultos dentro de la película de Coco. Espero no te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.